Aquí tenemos la tercera bolsa solidaria del gobierno de El Salvador. Tenemos harina para tortillas, trocitos de atún, aceite, espaguetis, 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 azúcar, espaguetis, 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 frijoles, 4 libras, espaguetis, arroz, Más atún Más harina de tortilla Más harina de tortilla Y si haremos bastantes tortillas Eso es todo Eso es todo, te laremos 2, 4, 6 libras de harina de tortillas Aceite 4 latas de atún 3 de espaguetis Este es arroz, parece ser 4 libras 1 libra de café 4 libras de frijoles Y Son 2 libras de azúcar Y eso es lo que nos mandó El señor presidente Nayib Bukele Y esta bolsa Viene con Una dedicatoria por allí Este paquete alimentario Ha sido pagado con tus impuestos No como en los gobiernos anteriores Donde tus impuestos Eran robados por presidentes Que murieron en arresto domiciliario Están en la cárcel Huyeron Y ahora están asilados en Nicaragua Bueno, ahí está el comentario La verdad es de mucha ayuda Para las familias salvadoreñas Gracias señor presidente Gracias